Dice el B, sea f la función definida por f de x igual a k partido x menos a por 2x menos 1, para x distinto de a, x distinto de un medio porque anulan el denominador Sea ya hay que, sabiendo que la gráfica de f pasa por 0,2 y que la recta x igual a 2 es una asíntota Buah, si x igual a 2 es una asíntota del tirón Ah, tiene que valer 2, ¿no? Yo no No, ¿no? No lo veis Aquí igual a 2 es una asíntota vertical ¿Cómo se descubren las asíntotas verticales? Pues igualando a 2 El denominador, igualando al denominador Este no puede ser 2, este tiene que ser 2 A ver ¿Cómo lo ponemos formalmente? 2 menos a tiene que ser 0 Para que se anule y de... Así que a tiene que valer 2 Si a vale 2 y pasa por 0,2 Yo quiero decir que f de 0 es 2 Por tanto, 2 es igual a k Partido de x que vale 0 Menos a que vale 2 Por 2 por 0 menos 1 2 es igual a k partido de 2 Así que k vale 4 O k Fácil, ¿no? No tiene nada Dice para k igual a 4 y a igual a 2 ¡Oh! ¡Qué casualidad! Me da los resultados de la... En el apartado b ¡Oh my god! Hay a los extremos relativos Y los intervalos de crecimiento y decrecimiento ¿Puedo borrar esto ya? Sí A vale 2 Y k vale 4 Venga, ¿qué? Ahora la derivada, ¿no? Que la derivada sería Derivada la de arriba Que es 0 La de abajo sin derivada Menos Esto sin derivada Por la derivada de la de abajo Esto es un producto Entonces Derivada de esto 1 por esto sin derivada Más esto sin derivada Por la derivada de esto Que es 2 Partido Todo esto al cuadrado Opero un poquito Y me queda Me queda Arriba 4x por menos 4 Y ahora viene la pregunta del millón ¿Qué hay que coger? Cuando se anula esto Que sería 5 cuartos Solo es el que coge los otros 2 Pues aquí coge los otros 2 Hay que coger 2 Que se anula el de novedad Ya sé que moleste Aunque están al cuadrado ¿No? No deberían influir en el signo Están al cuadrado Ponga lo que ponga Al final me va a dar positivo Así que Si estuviera que elevado a 1 Se lo escogería Pero como no 5 cuartos Y ahora hago F' de 0 Por ejemplo 0 me da Positivo Y F' de 2 Por ejemplo F' de 2 Sería negativo Ala Tiene un máximo 5 cuartos Aquí es creciente Aquí es decreciente Dó Pusper Vamos a pegar Después de 1 Voy 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 Gracias.